Muy buenas tardes Elisa y televidentes, así es compañera, y bien se prevé que para este 2021 la temporada de huracanes esté por sobre lo normal, por eso es necesario que la comunidad siga las recomendaciones de todas las autoridades. La directora del IDEAM quiso compartir con nosotros varias indicaciones de parte de esta entidad, aquí está la nota. Recordemos que climatológicamente se presentan 12 tormentas tropicales al año, para este 2021 se estiman entre 13 y 20 tormentas tropicales. De otro lado la directora del IDEAM dijo que habrá tránsito de ondas que se estarán desplazando por el archipiélago, esto estará provocando precipitaciones. El IDEAM recomienda a la comunidad del archipiélago San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los callos estar muy atentos. Ya inicia el mes de junio, se inicia el tránsito de ondas tropicales que vienen desde el Atlántico, transitando por las Antillas Menores, por el territorio continental y también estarán desplazándose hacia el archipiélago. Estas ondas tropicales nos van a favorecer la presencia de precipitaciones propias de la época del mes de junio. Y bien, es importante resaltar que la funcionaria también estas indicaciones las dirigió no solamente a la comunidad, sino también a varias de las entidades que estarán a cargo precisamente de seguir todos estos protocolos ante la emergencia que se podría llegar a presentar en esta temporada de huracanes. Esta es la información que se tiene por el momento para Teleíslas News. Gisela Livingston sigue a Lisa con más información.